Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. Después de una semana, la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que un bebé de cuatro meses es el primer paciente con sarampión en Guanajuato, en un periodo de 25 años. Daniel Alberto Díaz Martínez señaló que la confirmación se dio aunque una parte de los reactivos fueron negativos. Sin embargo, la Secretaría de Salud lo está atendiendo como positivo y ya fue subido nuevamente a la plataforma federal. Este es el caso 16 que se presenta a nivel nacional. El funcionario dijo que por cada caso positivo de sarampión podría haber otros 18 probables, por lo que la Secretaría ha estado revisando a poco más de 4.000 personas que pudieron estar en contacto con el menor y afortunadamente no se ha detectado riesgo. El alcalde de León, Héctor López Santillana, urgió a que se reaccione de manera rápida y refirió que podrían buscar traer las vacunas a nivel internacional siempre y cuando se coordinen con la federación. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Salió a la escuela y ya no regresó. Luego las lágrimas salen de sus ojos, aprieta los labios y ya no puede hablar. Genoveva, abuela de Arturo Humberto, no puede creer cómo perdió a su nieto. En la comunidad de Santa Rosa de Lima se le dio el último adiós a los restos de Arturo Humberto, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, muerto la tarde del lunes por una bala perdida. Sus amigos lo despidieron con cohetes entre cada rezo, en el que los vecinos acompañaron en su dolor a la familia Martínez Cervantes. Hace apenas cuatro meses, el padre de Arturo Humberto murió atropellado a orillas de la carretera cuando regresaba de trabajar. La ciudad de León se apunta como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en 2026. Así lo anunció el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, mediante redes sociales. Rodríguez Vallejo se reunió con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para comenzar con todos los trámites y la integración del expediente que presentará México ante la organización de la justa, a finales del mes de octubre en la ciudad de Panamá, donde se estarán realizando los Juegos del 2022. León será la carta fuerte de México para la realización de esta justa deportiva, que es la tercera más importante del continente americano y que ya se ha celebrado cuatro veces en territorio azteca. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonafranca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima.